En fin, yo no sé si decide la pelirroja así, plas o qué Plas, plas Plas, plas Matito Rito, no te puedo meter un puto euro así me maten Mira, mira, la Uchu Este es el ruido de la pelirroja No, 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 en serio Ay, ay, la tortuga Ay, Dios Ay, Dios ¿Dió? ¿Dió cómo abrir la boca? Pero, pero, esto no es más 18 Claro Muy bien necesitas las dos manos para esto Ay Dios, la tortuga ¿Qué? No, 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 no ¿Y justo? Madre mía, es maltrita. La de abajo está en plan. A ver cuándo acaba, saco. Que tengo que hacer la comida. Tío, no entiendo este tweet. No entiendo este tweet. ¿Por qué eres negra? No, no, no. Por favor, miradlo todos. Oye, un momento que os invito. No lo entiendo. Vale, os he invitado. No lo entiendo. ¿Qué? ¿Por qué me pone...? Yo creo que está bastante claro, ¿no? ¿Eh? ¿Me está tirando la caña? ¿Cómo va eso? Acabo de escuchar un ruido y no sé lo que es. Un hipostropeado. Escúchame, que no entiendo ese tweet. Yo tampoco lo entiendo por el supuesto que no lo entiendo. ¿Por qué? Pollos. ¿Y pero por qué pone mi Twitter? Pero pone Twitter pero no te menciona. Pollos. No, pero dice... Pollos. Claro. Es que no lo entiendo. Si pesa más que un pollo. Tranquilitos. Me da mucho miedo el señor ese, ¿eh? No entiendo nada. No quiero entender. Oye, chinche, chinche, chinche. ¿Te cambias de equipo, Lian? Por favor. Chinche que no lo entiendo. Número de la partida, CH77. La password es... Escorbuto. Lo que le voy a dar a Rito de aquí hasta que me muera. Que es ni un duro. Todos juntos. Ni un duro. ¿No te lo crees? ¿No te lo crees? Chinche. Chinche. Por bien, por fin, por fin, por fin, por fin. Un poquito. ¿Hasta que entremos en la partida? Un poquito. ¿Lo he resto o OK? ¿Déndete un tortazo? Anda, juega y calla. Esta ha sido gratis. Uy, Popeye dile algo. ¿Es un riño? Los niños los diez? Yo creo que sí. Es fuerte además. Que... Se le va a hacer sí. Se lo va a quedar a marcar la frente. A ver, tengo una pistola A ver, pues yo me voy Pues yo me voy Pues yo me voy con... Venga ya Arranca De elegir, si esta jungla ya ha pillado, lo otro me da igual Que tapirita el cerebelo A ver, para que le apriete Wichu, tiene que tenerlo Lo tiene relleno de aire, cada vez tiene más presión dentro del cerebro, ¿sabes? Se esta volviendo loca Ay, ¿se toca la cabecita? ¿Pero esto qué es esto? ¿Qué está pasando? Y se muere, lo otro que se muere Mira, a ver, te dicen que te pongas el gorro, chinche, ponte el puto gorro Que no voy a ponerme el gorro, cojones Que me dejes en paz, que no voy a ponerme el puto gorro Mete la cabecita un poco y ya está Solo la puntita Venga, venga, la cabezuela, ¿no? Ay, Dios mío Así un poquito, que yo lo vea A ver, enséamelo Solo un poquito Lo enseño, pero no me lo pongo, ya que tengo gorro Pero, ¿por qué no te lo quieres poner? Porque no me cabe la cabeza con los auriculares, mongola Pero, da igual, ponte los auriculares por detrás Es que el rol es diferente Normalmente, el chico que dice a la chica Por favor, solo un poquito la puntita, nada más Ya ves, ¿sabes? Se lo estoy diciendo aquí, no quieres Encima, encima de que se... Es que de verdad Que me voy a girar la cara y a tope De joder, que pesada la putanilla, los cojones Así es Que pesada eres Aquí tengo, mira, el ojito No lo veo, va con retraso Por cierto, que sepa el periodo roja Que antes he visto durante 10 minutos de streaming De aquí Chester He visto el flash que ha esquilado contra Irelia Y he visto, he visto como tus mejillas se ponían súper rojas De la vergüenza que te ha dado Tío, ¿has visto eso? Vergüenza ajena, vergüenza ajena Mi torre está a la derecha Vale, flasheaste hacia la izquierda Es que la mebita en ese momento le ha hecho un cortocircuito Miliqua, escucha, Miliqua Imagínate una partida Que a lo mejor ha tirado 15 ultis de Jinx Y ha dado 1 de 15 Sí, les he fallado todos Pero bueno, eso no pasa nada El resto El flash ha sido legendario Creo que voy a hacer un highlight de esos He visto ese Kha'Zix ¿Cómo? O sea, se ha hecho una partida luego, ¿no? Porque iba como 4-1 o algo así No, se ha puesto un 9-1, ¿eh? En un momentillo El dúo Elenachiros ha hecho un buen trabajo en medio Elenachiros Hacen lo que pueden Tendríamos que hacer Rankers de team Para desbloquear Para desbloquear los wars Es verdad Claro, claro Yo creo que podrás contarnos más de los wars Vale, pues son unos wars Que te los ha... Son unos wars Que te los ponen... Una cosita que se pone el mapa Porque te los movilló Sí Y se los puedes poner 3 No puedes poner más 3 Bueno Se los pone... El rosa El rosa El rosa Pero se puede ser más mongola Por favor, que le de las mates, por favor A Mévita Hacía mucho tiempo que no salían las Mévita ¡Ay! Oye, si las muteas, que pasas nada, ¿no? Total, ¿quién se va a enterar? ¡Bien! ¡Hala! Muteada una... ¡Mueve la de canal, tío! ¡Hala! Y muteada la otra ¡Hala, toma viento! ¡Bien! Estamos muteadas Estamos muteadas Ya no nos oye ¡Uf! ¡Uf! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Yo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! Se me están hinchando las venas ya ¡A Mévita! Oye, Miri ¿Y? Si alguna vez has tenido ganas de echarlas Pues ahora puedes, ¿eh? ¡No, la verdad es que no! ¡Yee! Titanvilinas quiere Titanvilinas quiere ¿Qué? ¿Chester de gorro? Es que no... ¡Que te lo pongas, joder! ¡Ajona! Me lo he puesto y me lo he quitado Mola más el hueso que el Chester Mola más el hueso con el ojo que... ¡Hueso, perro! Hay una cosa Una cosa Aquí podéis venir de muchas maneras Pero borrachas no, ¿eh? No vamos, borrachas ¡Qué más feo! Tú imagínate, estas dos borrachas Imagínate, dice No hace falta a Mili ¡Busca en el principio de tu madre! ¡Aaaaaaah, tía! Bueno, venga ¿What? ¡Aaaaaaah! Esto parece pito de madre de familia cuando se cae Estoy intentando buscar, pero... Se parecía una tortuga, ¿no? ¡Aaaaaaah! ¿Qué? ¿Con quién voy abajo? Que no me da cuenta Amigo ¿Dios? El team fregona ¿O no? ¡Aaaaaah! El team fregona, dice ¿Por qué voy a fregar la línea del voto? ¿Ale, Tieté? El team fregona, chaval Si quieres te enseño, el mocho oscurrió en la boca. Como oscuro, me voy a callar. Joder. ¿Te lo voy a explicar, Wichu? De verdad. Te lo voy a explicar. ¿Te explique otra cosita? ¿Cómo se enfren las cosas? ¿Queréis que os explique cómo va la ponencia haciendo las abejitas? Yo creo sinceramente que al stream hay que venir comido, cagao, meao y descargao. Porque os veo muy alteraos. Os veo muy alteraos, eh. Creo que te... Va, me voy a callar. Uy, Cherath, me acaba de tirar un har. Ven, baila conmigo. Ellos, baila desde aquí. Ay, hay alguno que tenga la emoción, Cherath. No, 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 no. Te hago un dibujito, Wichu, mira. Al, ala, que bonito. Que dejéis de ligar, que dejéis de ligar. Fuera de ahí, hombre. ¿Por qué? Dejanos. Pero si está apagado. El cabrero y el nero. Si es que eso baja peli. Un poro que me ha caído. Eh, como mola ese poro. Se parece mucho a Chester. Bueno... Te odio. Chester es genial. Si te vas a regalar un Chester alguna vez. Claro que sí, claro que sí. Cuando... El día que me case. O sea... Se lo pone, se lo pone. En vez del velo se pone el Chester en la cabeza. No tienes cojones. Bueno... Lo... Lo que... Lo que no tenga cojones es nadie casarse contigo. Eso sí que... Porque no hay... No hay... No hay San Dios que te aguante. Pero vamos, vale. Que sí. Te vas a quedar por Belán por toda la vida. Que yo te regalo... Escucha. Tu regalo de bodas... Tu regalo de bodas y me invitas será un Chester. Vale, vale. Joder. ¿Por qué rata, tío? Eh. De oro macizo. Con la Y de YouTube. Bueno, bueno. Eh, eh. Están ahí. Están ahí. Te lo quieren quitar. Que te han puesto un ward. No se lo pueden quitar. No es mi vieja hierro. Uy, que no. Míralo. Es que ha fallado en Mite. Ha fallado en Mite. Voy a hacerme minor. Se me ha ayudado, tío. Sí, me la ha quitado. Pinche tío, por favor. Que... Es que con una... No sé por qué empiezas en rojo. Pero vale... No pasa nada por empezar en rojo. Sí. Tiene que irse el azul. Pues muy bien. Lo que tú lo digas. Con rojo al hijo de puta este. Sí. Sí. Tuve muy muy bien. Le gankeamos. Y lo matamos. Y le damos el azul. Sabes que... Te has podido echar el doble ataque, ¿verdad? Hombre, ya lo sé. Pero el Spad no lo has dado. Muy bien. Me encanta. Me encanta. Sí. Punto. No he subido de level, tío. Qué triste. Que va el azul y te lo quito otra vez. Me voy a poner el azul. Seguramente se escucha en el streaming. No le des idea, ¿vale? Tío, mi casa, mi casa. Déjame ir a poner mi casa. Bueno... Hace aquí su jungla. Me mata. O sea... No es que sea complicado esto, ¿sabes? No vuelve. Ah. Chera. Con red. Se lo voy a hacer. No se ha llorado. No se ha llorado, mi licua. Por favor. Claro, tío. No estás fácil de llamar a la güero. Claro, tío. Estoy por ahí quitarte la azul. Y... Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay, mierda. Es de verdad, tío. Esto que te cago a hacer es un rage quit en toda regla. A tomar por culo. Sí, sí. Uw, esto está una polla, tío. Ey, mire mire mire. Entra, entra. Entra, entra. tío para que me digua no es a los cojones nada raje quit a tomar por culo hasta la polla tío nunca si nunca voy jungla que es que me contrajonglean coño encima escuchan el streaming no tiene abierto yo entro pero que me ha quedado haciendo el canelo tío se ha comido la pared tiene que ver los dos bufos vamos a ver que estamos remontando a ver no te quedes quieto asmrur has reconected lian por favor puedes hacerle algo a esta vaina no pero que le voy a hacer si esta pegada a la torre yo le hago cuando sale pero si no sale cinche muévete voy 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 cargando el camión vale pero puedo mirar la donde está que está viviendo ahí ya tengo la feca o hasta el 6 con tranquilidad que va a hacer pv tío me voy a otros juegos a ver es que no estuve es que esto se te lo pueden hacer o sea en un arranque te lo pueden hacer por ciento ese es el mid te lo pueden hacer te lo pueden hacer miripo coño que puta casualidad joder que no lo cuando tú vas de jungla le te lo hace a que no me lo hacen a mí en las partidas que hacemos aquí nunca si que me lo hacen chinche si que intentan hacer y yo lo hago si no tiene el streaming abierto como sabe que te has desconectado porque ya no se lo dice al enemigo si no tiene el streaming abierto como sabe que te has desconectado porque ya no se lo dice al enemigo mira me pasa una partida normal y que que te diga no me importa pero tronco la gente que tiene que su objetivo es ganar para ellos es un trofeo es que normal pues enhorabuena cosas no voy de ir abajo con blitzkart o con keith y ya está donde se vive en donde defiendo no pero abajo defiendo tío que la jungla no pero tomatelo tomatelo para aprender has emiteado mal el rojo si o no y claro yo no se emitear no soy experto en emitear tío pero que no hay que ser experto es tiene una vida tiene otra se usa cuando ya está que no hay más o sea que no te tomes a mal ya está aquí está aquí el paeso del leasing ahora otra vez tío voy 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 no vengas para acá miripo no vengas para acá no vengas para ningún lado pero estamos sublime 6 eh si si soy level 3 y sin vida ese es aquí vale hostia puta la barrera ese es aquí chicos eh si 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 es que está aquí abajo pero lo gracioso es que casi los matamos a los 3 si ha faltado un pelín falta el de aquí what a pelín ha faltado se ha llevado bueno se ha llevado la Vayne pero yo tengo mucho más farmio que ella osea que bueno ole ole trolle ven para cada que te salte encima alián ven ven que si no voy a tomar esto oh dios me ha partido el cráneo ha muerto me he avisado iba a soltarme una burla no solten na se lo quiero todo no 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 se lo voy a guardar la entrada de nuestra cumbra vale chinchas pero no tiene ulti y luego también te armas sabes ya si entra aquí lo ves por lo menos No me lo creo Míralo como lo deja Wichu Es ese, ojo a Lee Sin Joder Me ha reventado Míralo y vuelve ¿Sabes? Se ha ganado de vida y vuelve Hay 10 gacheras con doble buffo, Mimicua Tomo a ti Te hemos vengao Chinche Si no es eso, tío Si lo que me toca la polla es otra cosa, tío Ya, ya, bro, bueno Soy yo Mi Chinche, que se cabrea Cada vez que ve jungla siempre esta el típico listo que hace contra jungla Pues vale, es muy bueno, tío Es normal, si, en todas las partidas todo el mundo hace contra jungla, es verdad, tío Porque les mola ganarte, y ya está ¿Sabes? Te baja, te baja, te baja, pelirroja, vete, vete Entra, entra Me tuneo ¡Me duele, wen, yew, yew! Este, 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 este! ¡Cuidao! No, 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 yo voy a huel Pero, 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 pero... Pero, 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 pero... Pero... ¡Pero! Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Me halve, la fuerza, vengan! Mi bolota que las flasas de estuneada el autoataque solo a pasar de hecho la trabaja máxima y estaba y es de la azul y aparte que eres una tenéis aquí Vamos 6-7, chinche, vamos bien Lucas, a mí da igual que nada va a perder, tío O sea, a mí me la sopla Yo no estoy compitiendo ni haciendo nada Pero vamos Pero que no es un tema de competir, chinche Es un tema que te lo hacen en las partidas normales Tío, a mí nunca me la has hecho, tío Pues es que he jugado muy poquitas normales Pues ya está, pues juego un poco normales Porque yo no juego a esto con vosotros porque Puedes jugar con gente, no me es que me guste Si yo podía jugar a otra cosa, jugaría a Minecraft Es como el plan de... Es mi pelota... No me he podido meter gol, ¿sabes? ¿Qué te he dicho? Ah, perdón, Wiki Esto es cuando... Para ti es una idea, chinche Es como cuando Elena se queja que le gankean medio Y no pone wards Es ese, es ese, LOL, tío LOL, la madre Estoy muertísima Claro, estás arrajando sin parar Por normal Men, chinche, oh Tío, está nada Vamos a buscar, amigos Madre mía, esa vez me da ya un dedito ¡Ninco! Eh, por menos ha salvado a mi hijo Cuidado por detrás, Lian Madre mía, madre, ¿en serio? Buena, Lian Estoy yendo, Lian Estoy yendo, no te mueras Esa ven ya está un poco intratable, tío Dos, cuatro kills Pero si no lleva nada Lleva una hora nada más Ya, porque aún no he ido a comprar No puedo No puedo No puedo Vamos a buscar, amigos Vamos, vamos, vamos Corre, chinche, lo matamos Joder Qué pena Hay con Darius que no entiende Trae misa rana Pero no lo entiendo Tira, tira, tira A correr A correr Vamos a buscar, amigos Tu equipo Ha destruido Una torreta Ole Ay No te pongas celosa, hombre Oye Baja, Lixin ¿Lo habéis visto? Vámonos Vamos a por él ¿Para qué? Bueno, no O sea, si viene, vamos Torre, torre Mira, mira, mira Es que irá por torre Cuando esté rondando por aquí Como Wallen Mira, mira, mira Ya viene, ya viene Vámonos Vámonos Baja ¿Lo veis que baja así, no? Sí, sí, sí Bueno, aquí abajo Nos tienen aquí El campamento Campamento de la escala Cuidado, cuidado Van otro rojo A lo mejor pongo otra, eh Periodología Tengo TP en 15 Coño, si está aquí este puto cabrón ¿Vamos a base? Vamos a bot Vamos aquí Tengo TP en 5 Puedo ir aquí ¿Me traes a alguien? Yo no estoy, eh Entra, entra ¿Sí? No, tío, es muy tarde ya Lo he preguntado ahí en la vista Es que hay un problema Mira, mira, mira Oh, qué guap, Ferrogi Ya, pero se me ha ido lo grande Sí, voy a morir Buena, buena, buena Ay, me ha salvo al Lee Sin Que ha ido todo lo grande Ay, Ferrogi Ay, que te sientas tonto A tomar por clima Hostia, ni siquiera los asís, tío Vamos, tú de top, tú de limita Tú le estás, chiche, píalo ¿Por qué? Tú de top, tú de limita ¿Lo ves? Ahora vamos Tiramos tú y vamos a por él Voy, voy, voy Pues el equipo comeback ¡Ahí no! The heart, the strong, the smash Hostia puta Ok Es lo que dice Brawn, eh Anda, 8 Yo siempre pensé que es un beat beat En el corazón, pero bueno Mira, acabas de poner guas Sí ¿Qué quieres? Es que buena Es que me cojo No cazo ni moscas, tío Escucha, ahora mismo somos muy fuertes, eh Los cajitos dos Por eso digo que hacemos aquí Ay, socorro ¿Tú has visto que cuadriceps? Cuidao, cuidao, peli roja Go, go Yo aquí yo Tengo la esta en mitad Lo para, lo para, lo para Lo llevo, tío No, dale La vaina No, dale No, dale No, dale No, dale No, dale Vamos a ver Curar, curar, curar No, no, bueno Back, back, back Back in the night ¿Por qué? Con nocturnidad Y alevosía No, no, bueno Ay Con cariño Y simpatía Que te volte tu tía No, no, no Joder Ahí vienen los minions No, no, no Vinien los minions 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 Sacando la vía inferior hacia abajo The hard Minions El azul de arriba estaba free ¿Qué? ¿La prima hermana de la tortuguesa o qué? No sé, tío Enzo, enzo canta En the street ya ¿Qué dice loco? ¿Qué dice Trunks? Una pregunta ¿Han cambiado hace poco O relativamente poco Los soniditos que hace cuando Sí Cambias en el inventario? Sí Sí Tía, yo no me he fijado en eso, tío Con mueble, le echará click Sí Ey, 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 ey Qué strange Vamo, vamo, vamo Milico así le entra Milico así le entra Milico así le entra ¿Dónde? Comentamos Idiota Yo decía mi perra Wichu Tu eres el Ray Tú, me cago en tu raza O la princesa Malagueña La raza récords Volumen 3 Yuma Yes Alot, alot, alot Hostia, qué perdigón Oye, ¿esto es buena idea? No sé más duro con muro Vamos, vamos bot Lian Yo tengo TP Tico estoy bot, eh Y un momento que estoy Chinch esto se muere Chinch esto se muere Chinch esto se muere Eh, como en el Carrefour Eh, como en el Carrefour Son tres por uno Yo estoy en el Carrefour hoy ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias Ya le comentaré vuestro interés Tengo que ver Me da mucho miedo eso, eh Jajajaj Oh, qué buena pelirroja Vas a morir Estás saliendo Ya, pero es para que... Es líder Y lo mato Y no matas a Leona, no matas a Leona, en serio? Que Lian, no pegas Mira! Que no pego, Diz No vas a decir a Lian que no pega, eh Lian, tienes que hacerte las botas de CD Tío, aquí estoy haciendo unos ruidos super perturbantes Es mi perra, tío Es mi perra, tío Que ella es tu perra? Si, es que mi perra ronronea Que ronronea tu perra, verdad? Tu perra se está muriendo de tuberculosis, sabes? Oye, 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 oye No ni oye ni hostia Mierda, 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 mierda No! Respetito, eh Estoy corriendo, estoy corriendo Daseada sea por aquí No tengo, no tengo, no tengo He hecho flasheo o dasea? Dasea Dasea, dasea Ya está, ya está, chinche Corre Mi colega no, eh Corre viento Ciancita, corre Ayyyy Cuidado, eh Sois un solo No he podido flashear Porque no tengo flashear de otras cosas Ey, evoluciono Y ahora que? Ya está Como bien Se lo he dicho que evolucionaba y he evolucionado Ya está Ah, tiras casas Eres como Godzilla Evolucioname esta Que llego Que buena Miri, que buen pez, joder No, hijo de puta Eh, y que cua me lo dejáis, eh? Y que no os vea Aquí Si no sois el cartero ese que va a las 7 de la mañana no podéis molestarlo Que llego Que bien llego el lechero Llego el lechero Monte detrás de ti Puntada que boat No, tu chu Tome, come, 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 sale de asesinato Tengo ulti todavia Eh, cuca, que pesada te pones Se llama cuca tu perro Tío, parece mentira si sabes quien es Tío, el nombre de tu perra en serio me acuerdo de las cucarachas Porque las cucarachas son cu- Con cuca, las cucarachas crecen, desaparecen y mueren, no o así era Muere y desaparece Nacen, crecen, mueren Madre mía que tortazo te daba Ay dios mio Como no soy tu padre de nuestra quinebra No soy yo No, el del regalo Asi que imaginate Esta vez viene con Martin incluido ¿En serio? Ven, ven Ven, ven Ven, ven Porque pensaba que necesitabas a alguien para saltar No Necesito un PC nuevo Ha muerto un enemigo Buena lea Ostia que susto más damiricua Gracias Si subo la barra Si subo la barra me tiro Que bueno soy Que bueno soy De hecho un escudo De hecho un escudo Un día más para Brown Un día más para Brown Un día más para Brown Ya no, ya no, da igual Voy bien, lo digo por eso No, 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 no te gastes dinero en eso Ya si eso al final se la puedes hampear pero ahora mismo Nada No lo pones un niño Vale Que pesado tío, que pesado tío A reventarlo mucho Mira, 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 por el momento le quita el ward No te gasto No te gasto No te gasto Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado No está, estáis tres solos No te gasto No, yo estoy aquí Venga go Voy a perderlo. Uy, cuidado que esos que tiran, eh. Y pide uno menos. Estoy yendo. Vale, ya estoy. No tengo garra esa, la tengo que subir y tengo ulti, pero necesito subirla. Necesito pegar, dejarle pegar, dejarle pegar y me tiro. Dejarle a la plaza. Tiene un guard aquí, eh, guardate. No es la de él. ¡Go! Sí, sí, yo estoy aquí, pero... Dios. Dios, que ultima enbala he tirado. No, no, no. Estarían atrás. Me dio tomado por culo. La pespa, la pespa. Sí, se la va a dejar Wichu. No, no. El Wichu te va a dejar los focones, te va a dejar Wichu. Pero que roba, eh. Se la robó, tío. Le ha robado la pespa. Da igual, tío. No iba... Eres un ladrón, Wichu, tronco. No muere por el prender, ¿en serio? No, no tiene prender, tiene él. No me voy, leoncita. Vale. Eh... Te va a morir. Igual ya, señora. Oye, he comprado un chaleco y le he vendido. ¡Oh! ¡Sí! ¡Por el Darius, eh! Sí, sí, completamente. Yo he comprado un chaleco antes, lo he soñado, tío. ¿Un chaleco de qué? ¿De torero? Sí, de bombero torero. ¿Con el negro, hoja o sanguinaria? No, Trinity. ¿Trinity? Hombre, muy tarde para Trinity ya, eh. ¡Vamos! Yo es que siempre... ¡Vamos! Es que hay muchas builds de Lucia, eh. Pero es que has dicho mini, pero ¡vamos! Ni Trinity. ¡Vamos! Hazte, hazte para romper madura, hombre. Ah, bueno, voy a... Sí, me voy a ir ya por las últimas. Azulita me gustaría, chincheta. A mí también, güey. Ah, voy a hacer una build así... Maddie y liancita. Tú, hijo de puta, deja mis minions. Lo suficiente con que me roba el equipo contrario para que encima me robes tú también. ¿Quién la vía? Tengo aquí, eh. Por aquí. Ven aquí, pequeña puta. ¿Dónde las tacos? Bien, flasheo. ¿Qué hacéis ahí? No hay nada que tirar. Veníos aquí. No hay nada que yo. Bueno, a la Wichon. No, en este momento. No hay nada que ver más, no hay nada que ver más. Me lo he ulti metido ahí, eh. Eso, prison. Bueno, mira. No, déjalo, déjalo. El Dario se vuelve loco y va por mi sí o sí, pero... Vamos, Lian. Ay, no tengo más nada. No, no, no me quiero morir, no me quiero morir. Lian, me tengo que ir. Bueno, Lian. Mata tu vida por mí. Ey, no me tires cosas tú. Me mata, me mata, me mata. Vete, 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 vete. Me mata. Mírate tú también que está la vaina. Te va a zampar, te va a zampar, te va a zampar. Vaqueo. Pierroja. ¿Qué? Llega al rank. Saltico. Perdón, ¿qué ha sido eso? Y no hay pierroja, por arriba estoy yendo. Juega conmigo. Yo creo que lo matas, eh. Bueno, si no, que se fue el boomerang ese. No, quería darle por detrás. Tengo más vicio. Sí, sigo, sigo. Estoy llegando, sigo. Estoy llegando, eh. Me, me, vamos. Necesito pegarle y gano vida. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Huchu! ¡Huchu, tío! ¡Estaba oculta, pero oculta! ¡Huchu, por abajo, por abajo, por abajo! ¡Pordón, medio! ¡Ah, vale! ¡Joder, huichu! ¡Huchu! 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 ¡Tío, tienes mucho daño, cabrón! ¡Huchu! 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 ¿Quién te roba la penta? ¿Cuándo C? La pelirroja Pues yo le he matado el primero al otro No soy yo Imiricua roba la penta Imiricua roba la penta Imiricua roba la penta Mírame, mírame como salto Gas e inhibidor Daos por jodidos Te hago en la puta Este no escudo lian Vale Ya le ha hecho el round win Hasta luego mini Y lo matamos Es que he visto un chiste Nooo Cagada Que me quedaría quedando mal el corazón Va venga te echo la mano Ayúdame, ayúdame lo Este solo ha regenerado el inhibidor tío que mala suerte Cuatro Tres Dos Uno Yo me quiero pegar Que violentas eres Cagame esta Pero necesito cargarla Eh... Cagame esta Me lo dejas ¿Te ha quedado claro ya? ¿Qué? Boomerang Negro Hay que limpiar un poquito la línea Al tete en mili Me lo dejas Hay que limpiar la línea? No te preocupes Me llamo al team fregona Y queda limpio Me dejas a mili No te asesinaste Y tu? Pero 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 hijo de puta Ay Que vino la baile tío Noo Oye que hago que hago que la si Buena 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 Vale va bien No piden No piden a las baile No vaina loca Lo que sea no No piden a las baile No piden a las baile Oye cabrón eh VALA FLAR DE MIERDA QUE ME HE TRAGADO LA PUTA PARED NOOOO, ME HE TRAGADO LA PARED OYE, OYE, EN SERIO, RELAJAD LA RACTE DIOS, TIO, ME HE TRAGADO LA PUTA PARED VEN MILI, VEN MILI, VEN Anda, limpia la línea No, no, para hacer balón Me he tragado una pared Pues robarlo No son bastantes ¿No hago un randoing? Vuestra torreta ha sido destruida Música Ha muerto un enemigo Me comunican con la sección de Riyad que quitas mucho Ha muerto un enemigo Hacedaroslo vosotros, ya que estáis Os alborosos Doble kill Siete Vamos contigo Timo Entro, entro, entro Cabrones Tengo que dar la vuelta Impaca milico Impaca milico Impaca a milico Me ha destruido Andaaaa Nooo Ooooooole ¡Noo! Mario hijo puta Me ha hecho una triple, eh, su colega ¿Eres boniso? Tí, como maravilloso Es el chico maravillas Vamos a buscar a mi Llan, Llan ¿Quí es lo que hace? Aquí todos niquis No se te ha visto, Chit No, no se me ha visto Los minions que han pasado He tirado Sube Camela Tira, tira, tira Estoy yendo, estoy yendo, eh Su colega, su colega Muy bien Muere hijo puta Ay, mierda Mi colega no, eh Joder Adarius, Adarius, Adarius Adarius, Adarius Adarius Soy muy bueno Bueno Uh, que me matan Me han puesto pito El no tiene pito No tengo pito Otro inhibidor, enserio? Porque las dos veces nos ha pasado lo mismo Por favor, Lian, ven a pegar abajo Pero que estoy muerta Ah, que está muerta No, no vale para nada Oye Echa, echa el... Pero ha pegado al nexo Pegado al nexo Mierda, me va a reventar, me va a reventar el ojete No, no, te estoy cubriendo, te estoy cubriendo, brother Deja meter al puto nexo Deja meter al puto nexo ¡Nakidexo! Me he hecho un 9-4, eh Vamos ¡Victoria! 34 34 34 ¡Uuuh! Que puntuación y... Madre mía Madre mía Qué bueno eres, Wichu, tío Sí, tío Eres súper tú, tío Eres, tío Yo no sé como... No sé... No sé... Así súper... Más del universo Lo soy, lo soy Mmm-hmm Pero tienes que ver The Heart, The Strength, and the Nazzle Ajaaa Que tonto es Que tonto es Y la otra que? Parece que le da un puto ictus tío Jeje Y la otra que? Que parece que le da una embolia A mi no me parece, a mi me dan Jejeje Y esta claro que tu desgravas Peri Roja Tu padre te tiene en casa porque desgravas Si no no te tendria Pero el me quiere Eso es lo que te dice Todos me queréis mucho Siiii Mi psicologa me dice que todos me queréis mucho Y mi psicologa no puede mentir Verdad? Nooo Wichu acepta Si estoy dentro Peri Roja acepta Voy 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 Número de la partida ch77 La password la pongo en el chat Que bueno Chester Oh Chester me va a regalar un chester para mi cumple Siiii Me lo he inventado todo Siiii Pero eso no va a ocurrir nunca mucho Y yo que un chester Chester Cuanto No se Pero me suena Porque diamante o que? No me equivoco el nombre de todos los diamantes Chinchester Chester 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 Ay dios Chester Chester Tio Bençu hace mucho que no juega, eh? Siii Yo creo que hace mucho No se Me lo invento Coloc jugo el 14 de septiembre Muy bien Pues ya puede, no? Hombre si pobre Pobrecito tio Yo con colo lo echare por vida Yo tambien Y Bençu Agarle la cruz Tio Bençu hace mucho que no juega Porque que así mira lo que está 28 de julio o el lío sabes pues no sé que te sonaba mucho ese día que coincidimos pues ese día que decidimos no sé espero que pensó no sea el peso de la catalina no hay uno que es un pesado con la catalina si es un can si no no sé esto es una persona que sea yo creo que era ya sé qué decir no no soy tenía un 3 el de la catarina del nick no me acuerdo cómo era pero sé que tenía un 3 tío el otro día vi un vídeo de un coreano con una catarina que vamos lo hemos visto todos al lío te sientes inútil pero ese coreano va con unas runas de culpado a tope no porque tenía la de los saltos ese lo vi lo vi hay algunos teclados vale que puedes hacer las macros y con un botón automáticamente haces guard salto por cierto a la partida sí pero se ha tirado uno pues creo que soy yo porque a mí no salta la partida no toquen nada porque en negro anda sal y entra negruzo oigo oigo voces en mi casa y te dicen que quemes cosas susan susan ay eso me da miedo eh miri tírate el cable o que por ahí de fondo yo quiero ver al chiste te tiro del cable chini yo estoy entrando es que estamos en en selección de personajes claro estamos en la cuenta atrás entonces si no puedes entrar que salga la pelirroja e invito a los dos pues sí que salga la pelirroja no no ya está ya está ya está oye porque me tengo que salir yo vale no lo des todavía eh miri cuando yo te diga voy a llorar ahora dale corre joder aún tengo una invitación no le he dado eh vale dale mierda hay tortilla no hay tortilla vuelve a invitarme chiche cuando tú me digas vale la salta ahora ajá que queréis yo voy a esto no sé que hace hace mucho que no lo juego a mí me da igual lo que queráis Julián Muñoz in session espera 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 o esto o esto quizá va venga este bueno vamos a sacar buenos héroes que que pasa es a mí mal fite no me voy a liar a dónde me toca ir si no quieres top si quieres supongo yo top eh a mí me da igual no 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 da igual ahora es que no sé qué pillarme uy chuto confías en mis runas de random que a mí me gusta esta pero es complicado usarla ahora tío con el meta que hay a ver últimamente después de lo que no puedo confiar en ti sabes si me entiende bueno pues de perdidos al río llevo las runas de crítico pero no estoy de río ay dios mío hace con runas de crítico ay dios mío ajo con runas de crítico ay dios mío por favor vale me pongo la normal por favor que me tengo un tiro que arpié este huracán no no con hace no solo con el caso que sí no 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 que los matamos un poco a la vez con hace y que sí que no quiero que no quiero que no tengo dinero y todo el rasgo sin parar que no quiero que aunque lo mejor oye verano o piscinero verano o piscinero o sea invierno o piscinero invierno o invierno 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 va piscinero olé por qué me ha roto la patata una niña voy a callar como has dicho que te tengo cerca que yo por una amiga lo que sea no te copias de mis frases hinche yo necesito un favor tú sabes lo que necesitas tú sabes lo que está necesitando el que es un reloj que aquí estoy clicando en el clicker héroes he reseteado ya cuatro veces el de este el vende cookies así por lo menos ganas dinero dinero en el vende cookies claro y ahora es cuando me pasas un link para que me registre ¿quieres? yo te lo paso todos estos jóvenes empresarios que se hacen ricos a través de jugando las cookies no, yo no, yo no complete el de nivel 100. Vamos a ver. Tiki 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 tiki. ¿Sí funciona? Sí, sí, claro. Puto chinche. Ya está. Bien, área completada. Yes. Yes. Nice. Yes, sir. Señor chinches de 37. Yo lo que no sé es cómo puede haber paro en España, ¿sabes? Con el juego de las cookies. Es verdad. Cookie 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 cookie. El star cookie. Cookie cookie. Perdón. Cookie 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 cookie. ¿Esto es el intento de cantar algo o ya veo que no? Joder, cómo me gustaría tener gildeado al grandote. Pindeado al grandote, ¿no te he entendido? ya el beso se ha tomado en serio el que el a right call tristana de jungla yo no había visto eso no en serio ponte esa manzana sobre la cabeza no en serio ponte esta manzana sobre la cabeza sabes que en el este de sudamérica así que es así hemos visto esta tarde tío de verdad que yo me cago yendo jungla desde que la han cambiado tanto que le va a hacer un invade a su jungla no a mi mucho me lo dejas con otra marca agárra mesa aquí tristán breakers tipo de jungla esto es lo mejor luego lo hacemos siempre tío que no estaba todo pagado ¿no? yo me voy a base no me han dado dinero por la asistencia a mi tampoco ¿por qué? se han generado sonidos 4 rito ¿por qué no? esos dineros de la asistencia ¿no? yo tengo 20 y yo no he estado mmm 20 euros por una asistencia ¿me voy a piquear? es que estamos en crisis en la grieta del invocador también ¿para qué me refiero? pues no sé a lo mejor oye no me ha dado ni un pavo ¿por qué? a mi tampoco a mi si me ha dado a mi si me ha dado dos poquets más tu ayuda en el rojo me ha servido para ir bien en... ¿quieres que flasee? ¿quieres que flasee? ¿quieres que flasee? no, no creo que flasee es va a venir a pegarnos ya de crítico venga a pegar crítico toma vamos ya esos minions buenos ahí ya para que no llores soy de puta en serio tengo un puto Heimerdinger tío no me gusta nada Heimerdinger ya puta lo que pega y llora madre espérate muere daño Heimer déjame tranquilo se supone que mi level 2 es mejor ¿sabes? mi corazón mejor que el tuyo o sea mi level 1 perdón porque tu lo digas no, pero digo no pero ves así no, pero ves así pero ves así primo tío es que no he perdido ni minion todavía ¿sabes? vale acabo de perder uno no ha visto como lo deja, ha visto como lo deja ha visto como lo deja porque no me ha ayudado estaba farmeando pero tengo que tirar el curar no prender no, pero tengo que tirar el curar Voy a intentarlo, ¿vale? Yo me vuelo algo mal Quiero ayudarte aquí La leoparda, chinche ¡Liva, Oscar! ¡Liva! Joder, que mal lo he hecho, tío ¡Ay! ¡Liva! 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 ¿Has dicho los bolis? Sí, eso que has tirado se llama voley ¿Has entendido los voley? Sí, el voley ¡Oh, eso es el inglés de Cambridge! Ya, ya ¡Pues qué dicho! ¡Oh! ¡Muero! ¡No, no muero! Madre Amiri, ¿qué te pasa? ¡Madre! Tengo que pirarme Ten cuidado, eh Eh, yo quiero Coño, espérate, que se me ha cerrado la puta pantalla Las torres, las torres, las torres No, las putas torres Muerto, un aliado Alguien ha visto algo igual El gemerdinger es el que lo mate, eh, es inmortal Me sigo preguntando por qué nos ha dado pasta la assist primero No sé, a lo mejor da muy poquita No muy poquita, eh, al principio Lo de los primeros tres minutos, así creo que, no sé, me lo invento un poco Pero sé que hay una historia, así que la primera Es que si la primera caja es en los primeros pocos minutos ¿Es ese top? No, no, tío, estoy bien Vale, vale ¿No has visto qué pectorales? Por favor, van a estar bien No, 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 no Ya, lo he perdido Y ese también Nooo ¿Por qué dices que esto no parece que esto no? Y ese también Nooo Noo Yo te he dicho que te pasa, tío No, qué, qué, qué Que te dices que no, en camión, qué fallo, tío ¿Qué le pasa a ella? Yo, vamos ¿Vale, puedo venir aquí? Vete, 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 vete Joder, me cago en las putas torretas, tío ¡BRAAAA! ¡Chinche! ¡Ay, Dios! Va a 4-0 el Heimerdinger Joder, tío, yo... Es que, chinche, creo que lo voy a ir medio más, tío Eh... Vale Es que, tío... Es que, tío, ¿qué te digas? Chinche, es que... O sea, no solo que te has puesto cuerpo a cuerpo contra Heimerdinger Me parece... Me parece bien que no vengas a mí, tío Yo tampoco vendría Tío, que hace mucho que lo juego a medio, joder Déjame en paz, ¿vale? Pero es que no tiene que ver el no jugar medio o no jugar jugla O sea, pegas a rango No tienes que estar besándole en los hocicos Pues porque hago mis clics Y cliqueo mal y eso ¿Qué, al fin, que salas a hacer las mecánicas, o qué? ¿Eh? Claro, es que las he perdido, miripo He perdido las mecánicas Eh... Me voy a ir, ¿eh? Por cierto, chicos ¿Podríais recordarme mañana por la mañana que le pase el ITUBER al coche? Eh... Por favor ¿What? Tío, ponte una puta nota Esas mierdas no funcionan conmigo, pirorraja Cuidado, eh Yo sé muy bien lo que funciona contigo Sí, ¿verdad? Claro Verdad que sí Yo creo que ya hemos quedado Mira a Rizan, ¿eh? Me está... Reventando tanto ¿Tiene verdad no te da tiempo? ¿Quieres golpe, chiche? ¡Chao! ¡No! Hostia, qué mala suerte ¡No me ha dado! ¡Por Dios! ¡Chiche! Toma el por culo ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Que te va a matar la F! Milico, necesitamos ayuda en bot ¡Eh! ¡Ese, ese sí, ahora, eh! ¡Puede estar bajando! ¡Vienes de ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tristana, perraca! ¡Ay, prima, perraca! Mira, tienes los minions de tu parte Que buena... Que buena pasada en el colodrillo Falta bot Ya, pues... ¡Si, al menos, a media! ¡Ay! ¡Venga ya! Hostia puta fiora, madre mía. Que te pone fina Catalina, ¿no? Hombre, con dos bufos, un poquito. Con dos bufos y un bufom pitufo. Con dos bufos. ¿Qué dice, papi? Papi Pitufix. Puedes venir, Mili. Y si voy. Vale. No llego. No, he vuelto un poco para atrás, por si me tiro. Joder, es que simplemente de dos gaps... Me ha bajado la mitad de ella. Muy buena. Dale, 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 ahora sí. Buenísimo, gracias. A volar y su. ¡Pfff! ¡A volar y su. Sí, está en alguien. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¡Aaah! ¡Venga, venga! Estoy hasta el nabo de las torretas. Oye, el azul, mini Azul no hay por ti, pero ya lo mismo Al siguiente te lo doy ¿Lo has de vistillo? De graciosito No, te he hecho cada uno, eh, que he hecho todo, eh No te lo hace mal eso Estoy... ah, vale, ya estoy Está bajando este... No tendrá ulti todavía Uff Tuyo, estás tuyo Vale Tienes que pasar a pagar a tibus, ¿no? Ya, en cuanto use el gap No viene Como me puse las putas lineas el... 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 ¿Cómo sabe que estás ahí? ¿Tiene guarda ahí? En tri... en el tri... si Mili Que raro No me matas, wey Hijo de puta, me ha matado Puta Tristana No, tío No, 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 me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Tienes que intentar pegarle al Lucian, eh Ya, pero... estaba muy lejos Si tenías aquí... aunque tuviera el escudo Tenía muy poca vida El escudo, tenía muy poca vida, ¿sabéis? Chinche Dimeee Amame Como si fuera la primera vez Mili Joder, tengo que comprar una vale innecesariamente grande y no tengo... Innecesariamente ni un duro No he podido ni pillarla así ¿Eh? No, o sea, no sé por qué, pero pensaba que de arriba no era enemigo, no amigo Tienes Ah, muy bien Ahí tenes Mili, cua, fuck the logic Tira las torretas, que asco de torretas ¿Mili, cua, te vienes? Ahora voy ¿Mili, cua, te vienes? ¿Hay algún sitio donde no hay war? Aquí no hay war No tengo ulti, eh Lima, Oscar, lima Eh, ese, ese top Puede que esté en mil, chinche Dios Tengo ulti ahora Sigue, siga recto, siga recto Vamos tiralo Es buena Lo he fallado, chinche Vamos, que me salvo Dios, lo que me ha costado Corto Me voy a tomar el dos potis Ha muerto un enemigo O sea, no No es, no es No es, no es Alaa He sudado Tengo cura en 4, 3 Tío, me tenia que haber ido. 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 No, nos teníamos que haber ido ahí, tío. Yo no tenía nada. Pues nos estamos yendo. Voy por detrás, voy por detrás, vale? Ok. Tío, vuelvo a fallar la ulti. Te juro que me da una embolia, es que las estoy fallando todas así, hoy. No le da el último tic del prender, tío. Uy, ché, deja de reírte, cabrón. Joder, sí, tío. O sea, Triestana. Joder, coge mierdiner, tío. Lo único que voy a ver es que no tienen chinchos y no se ven. ¿Te has dicho? Tío, que fallo las ultis hoy todas, pero en plan un pixel, ¿sabes? Que dice eso, joder, retrasado. Solo tenías que desviarte un poco hacia la derecha. Pues no. Mucho me odia, tío. Solo tenías que desviarte un poco hacia la derecha. Y ya está. Y ya está. ¿Pero es quién? ¿Qué? ¿Qué hace ahí? Los goles. Los goles. Vale, vale. Vamos, mi licua. Un arrow, un arrow. Ay, que me pongo muy tensa. Le ha tirado, le ha tirado, le ha tirado. Bien. Le he dado, se ha puesto el oscuro, pero eso ya no es culpa mía. Tinte, cuidado, que baja fuera. Tenías que verle a la que no tiene escudo. Le he dado los dos, pero pasa que no lo ha causado el dao. No tiras la torre ya, por favor. Tu equipo ha destruido una torre. Eres libre, wuchu. Tranquila, yo soy leal. Moriremos juntos. Ya tengo su nio, ya. Bien. Ostia, la puta esto. Dios. Tep encima mía, nos vamos Tep encima tuya Ejejejeje Que si que sabe Wichu Me cago en las putas torres, dejadme Joder, lo que peor Niños, coño Oh puta Te damos la siguiente Segundo Pero me ligue Que tío Me tocó más eso brother Mierda de torretas Tío Uh, que me mata ¿Que haces aquí? El LOL, la leyenda O nos vamos a editar Podríamos romper un poco ya Me tengo que pirar eh, medio muere A este lo pilláis por detrás y lo humilláis Jango ni se te ocurra 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 Barro, barro Que buena Oh, 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 oh Ostia, esto va en serio Esto va en serio Ostia puta Visto esto Tío, en serio, la mierda las torretas Tío Ha sido buen tornado que hago Es que va 6-3 No ha sido la W, cabrón 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 No ha sido la W Lo hacemos toda la vez Claro que sí Que no puedo, estoy un momento Oh, que buena No ha sido la W, cabrón No ha sido la W, cabrón Si, ahorita me han matado Yo flipao, osea, yo digo, bueno, me quitaran Pero vamos, paso Los colones, paso No ha pasado Vamos lian Yo contra ese no me tiro ni de coña Que te ponga un escudo Si, vamos Me ha bajado toda la vida Con las torretas Intentando llegar a caer Osea, yo lo que hago es rodearle No, 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 no Ni de coña Ostias Han quitado el blue Leche vete ya Oh, al atrás Oh Hay que eres tú Oh Que pensaba que el de shit Era el del equipo contrario Y le tiré una W Y casi He pensado Yo digo joder Ni se a movio el hijope Que mal le do Me voy a estar inmacciando Venga Vector Qué voy a hacer invadiense ? Alت Voy chicos por abajo, me fui una patada, mi licua. Yo soy el detective master, paster. Uf, mucho menos eh. Master, paster. Es que... Cuidado eh. Seguimos cuidados en el barrio. Seguimos cuidados en el barrio. Me tengo que ir eh. Te devuelvo la conexión, tendero. Enseguida volvemos con más dolor y muerte después de la cubierta. Mira, 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 mira cómo está. Tienes shell, corre. Ah, pero quieres que me tire. Hombre, lian por favor. Vale, espera. No, no puedo saltarlo, que tonto. No, ni de coña. A ver si es que tiene truco, todo tiene truco. Menudo pussy está hecho. Además de verdad. ¿La torreta grande Heimer se puede smitear? Mmm, creo que se pueden smitear todos. Sí. Mira, mira, mira. Estáis en un mal sitio. Estáis en un mal sitio. Estáis en un mal sitio. Estoy yendo. Estoy yendo. Joder, tío. No estoy. Ya, ¿no es por ahí? Porque por ahí vienen, por el otro lado vienen ellos. Pero... ¿Te quieres tirar a mi hijo? No. Esta y tresana también. Tisona está abajo. Cuéntate. Yo juriría que tenía un perro. No lo veo. No te meta, no te meta ahora. Dios mío, casi me muero. ¿Has visto eso? Menos mal que soy ultra bueno. No. ¡Pita! Hostia. Hostia. Uy, 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 uy. No tengo nada. No, afica que para... Ahí llego, tío. Flasea si tienes que, si necesario. No, ya lo hubiera flaseado. Hostia. Hostia. Tú echas el escudo, tú echas el escudo. Que bueno, no te mueres. Y ya 7 matas, eh. Tiros, tiros. Espera. No, que estaba muerto ese tío. No me lian tírate. Dale. Dale papito. Y me di a la chance. Si que me tiraba. Me voy a botar. He, eh, ha acertado su ultima. No, 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 no. Morir. Ese. De verdad. Ese de donde ha salido eso. Creo que venía por aquí. Es verdad, joder. Fijaos cómo va Tristana, eh. Ese es el camino que ha hecho Tristana, mira. ¿Lo ves? Ese es el camino que ha hecho. Y luego ha entrado aquí. Yo estoy bajando, eh, 100. Corre, corre como arma que lleva el diálogo porque te va a venir por aquí. No, pero ahora mismo viene. Mírala. Te lo he dicho. No llego, no llego, no llego, no llego. Metele, mete el ulti, mete el ulti. No tengo, tío. No, pero no llego para salvar. Metele. A mí me deja de tonto. Tenía ulti y todo. A mí me deja de tonto. Que soy Wuxi y te reviento. Tengo que hacerme la Vale necesariamente grande. Me falta mucho dinero todavía. Oye, aquí hay que... Me han minido. Lima, Oscar, Lima. Me borra, me borra, me borra, me borra. León, 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 chico. ¡Hijoputa! No me jodas, Wichu. León, león. Tiene que golpear. Adiós. Go, 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 go. Muy buena. Buena peli red. 1 W, voley, voley. Detrás tenemos, mirad a quién tenemos detrás. Lo digo porque os preparáis para luego. Buenv meaningful… Le he dado. Chichichichichirrón. Adiós. No, lo tenéis lo teniáis que pegar a esta, ¿verdad? Es que no tendríamos imaginar... No, Tío, es que mal hemos hecho. La Tripli colega, la 13-2. Tío, dónde está el perro, oh he perdido... Miliqua. Yo tenía un perrito ¿Yango? Era muy feo, no te preocupes Tú te miras en el espejo, hijo de puta No se ha de más feo a mi perro Te has quitado yo Estás aquí ya, manguerreal Un momento, voy a beber agüita Pío, Tristana va 13-2 Ya, tío ¿Qué hacemos, Héctor? Mío Esto es el LOL, si fuera el héroes, no pasaría nada ¿Cuándo vamos a jugar el héroes, chinche? Cuando salga A tu pet in the morning In the night Yo voy 2-8, nada más Perroja ¿Qué? Tú eres el car... Que chuve que es tonto Yo si no he hecho nada Uh, mira, mira Vamos a defender a mi igual Yo soy un carrito, pero en este objeto estoy Ok Eh, Lian Estoy en el top, estoy en el top Eh, eh Joder Joder, 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 joder Me la ha liao, me la ha liao Dios Pero si te he protegido, no puedo protegerte más Dios, el Bensu ¿Pero qué? Madre mía Milly tira de algo Vamos a ver Me venían de todos los lados, se da igual O sea, no tenía ningún sitio para ir Era en plan... ¿Qué hora es? Esta es la última de esta noche, dejales que acabe Milly Y ya está, vamos al Destiny Yo no voy a Destiny ahora, eh ¿Por qué? Porque no me he dado la gana Ya... Puto negro Lima, Oscar, Lima Que salgo, que salgo, que salgo Junto a la paz Ay, 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 ay Te he puesto un gen, te he puesto un gen, no te preocupes Me matan las torres, me matan las torres, me matan las torres Macho, ni siquiera he llegado a ellos Tengo Lucian detrás mío Tengo Lucian detrás mío Tengo Lucian detrás mío Joder, disfrútalo ¿Cómo puede ser que no haya entrado en teamfight? Adiós Y me he quedado a la fin de vida, o sea Que buena, mucho Detrás, detrás, detrás ¡Lucian, Lucian! ¡Salta, Chicho! No, pero que salte, que salte Tú dirías que yo estaba para saltar Estabas encima de tu petardo ese raro Entonces, si hubieras activado, hubieras saltado Ah, sí, eh A ti sí que te gusta sentar encima de mi petardo Eh, eh, eh... Eh, eh, eh... Eh, 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 eh... Eh, 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 eh... Eh, 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 eh... Tenemos, tenemos un filósofo ilustrado en el stream Uh-huh Jugando Ah, de Gongora ¿Eso también es de la universidad de campo? Sí ¡Cou! ¡Hala! ¡No! ¡Mira a otro, tío! ¡Estaba topagado! ¡La hate, tú! ¡Muere, puta! ¡Les llego, les llego! ¡Les llego con la ulti, eh! ¡Vamos! ¡Continúa! ¡Lima, Oscar, lima! ¡Me piro! ¡Lima, Oscar, lima, se pira! ¿Me cura? Porque pensaba que se iba a quedar chiste. Oye, si le... ¿Te cortamos? ¡Va, tarde, dame, dame! Tranquilo, Wich, y deja a pinchitos. ¡Muere, Benshu! ¡Sí! ¡Hija de puta! ¡Muérete! ¡Puto platino! ¡Ah, el pepino! ¡Buena, tía! ¡Has echado la un tiempo de morir! ¡Este juego está más roto! ¡Que lo arreglen! ¡Esto no es que lo arreglen! ¡Me devuelvan mis giros! ¿Cuándo vuelve el giros ya mismo, no? ¡El día 9! ¡Ah, mira! ¡El día 9 tengo yo un asuntillo por la noche! ¡Igual no puedo estar de cuerpo presente! ¡Pero estaré en conciencia! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, qué bonito! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Un pilósepo! ¡De la vida! Soy congora, como el Bini, Biki, Quiki, 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 Vici, Biki, Bidini! ¡Este! ¡Ni, ni, 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 ni! Hemos pasado de esta linea por algún momento Si por bots Un bot si Nadie lo sabe Yo creo que falta un huracan No, no, con Asi Lo siento, lo siento Tío sin huracan no vas a ganar Hay que meterle a ser todos o huracan Ha dicho jonathan o huracan Huracan no te vayas Viene morgana Viene morgana Pero bueno moriré tirando la torre No lo moverán Tienen valor Tu equipo ha destruido una torre Socorro Socorrito Pero bueno tira la torre Tira la torre La torre La torre Bien Ostia 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 Adios chincheto Adios Not today pequeña puta Madre mia El sabor pedianismo 24 va Dios mio pero que cojones Me esta partiendo el alma Va que acaben Ya Ya fue La flecha La flecha del amor Son las cosas de la vida Son las cosas del querer Mira la torre Mira la torreta Mira la torreta Mira la torreta Un me camela muere, 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 perra no muere, tío no muere la Tristranbreaker esta hombre, como va a morir si va a mil y un cuatro hace poquito, eh eso es nada dos golpes que buena vamos ya perderemos, pero hemos matado a ese adiós la luz hola, mira donde me la he llevado, tío, con el salto hostia puta buena mili, buena patadita madre mía, por favor, que hay aquí mate eso, por dios oh, lian, haz algo pero, ¿qué hago de qué? joder, lian, yo que sé, haz algo bueno, que has hecho más, has hecho más lo único que has hecho más que yo ha sido morir madre mía, madre mía madre mía madre mía mira, los números no importan aquí lo que importa es el alma que le ponga y tú no estás poniendo alma tú no estás poniendo nada tú le estás poniendo quejas quejas y protestitas y la otra vez se muere, mírala cago en la madre que la parió ya voy a solucionar la papeleta yo te he hecho muchas cosas pero ah, sí a ver ya estoy aquí no estaba encima yo flipo tú tampoco le pones corazón pelirroja aquí esto no puede funcionar qué tienes que decir en tu defensa qué negra asombrosas palabras me ha llegado me ha brumado pero yo creo que no deberíamos olvidar la participación del ver derecho salvaje en la sauna actual que estaba comprando, colega estaba casi untando la tienda tío tío, tío, tío tío, que eso no se hace tío, que estaba al mucho me lo dejas gracias por tu ayuda me encanta que te sacrifiques por mí has visto ya sabía yo tratamos más dones le doy que sí, le doy que no dale que sí, por favor no puedo defender esto no, no, defiendas eso deja que acaben los minions pero, si no, si no, si ni siquiera acaban no acaban está estirando esto al máximo tío, me ha atrapado en la cárcel y ni siquiera me ha dado ya está ya está ya está que wars más bonitos si quiero saber quiénes tiene quiero ser conseguido los invisibles tan tan bonitos pues ni jugar y medio no me convence a mí esto, esto del LOL qué más posiciones se puede jugar en este bonito juego hola 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 ¿qué pasa? que nos vamos a ir a la camita que son casi las doce y mañana es juntitas como hermanos monday y hay que madrugar mondegar si ay no que mañana no tengo clase bueno ¿por qué no te vas un poquito a la mierda? si vale me ponemos una que hay en el streaming que es del Spike camaleón si no lo has visto uno menos pumba pumba ya 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 rapid rapid hasta mañana mañana adiós adiós mi cua arranca la kickbox nos vamos que no vas a jugar a la kickbox si